Menuda sorpresa que nos dio Sony al finalizar el PlayStation Showcase de ayer. La secuela de God of War ha sido anunciada. El Ragnarok llegará a PlayStation 5. Durante los últimos días, Cory Barlog, máximo responsable de la saga, había estado insinuando el anuncio del título. Y finalmente se confirmó durante el día de ayer. Por desgracia, no tenemos detalles oficiales sobre cómo será este God of War Ragnarok para PlayStation 5. Pero sí que se ha confirmado que llegará a la nueva consola de Sony durante 2021. Por tanto, el año que viene podremos volver a controlar a Kratos en una nueva aventura ambientada de la mitología nórdica que continuará las aventuras del último God of War de PlayStation 4. Por ahora tendremos que seguir esperando para conocer más de este God of War Ragnarok, o comúnmente conocido como God of War 2. Pero os instamos a seguir muy atentos tanto en nuestra web como a este canal de YouTube si queréis saber más detalles al respecto. Y es que como no podía ser de otra forma, seguiremos muy de cerca los pasos de Sony Santa Mónica para traeros toda la información sobre el nuevo God of War para PlayStation 5 en cuanto nos sea posible. ¡Gracias!